Música 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 Si pasa unas tristezas, que yo solita, mira, porque él se va a trabajar ¿Aquí ya te vas a trabajar? Ya me voy a ir, ya es hora Mira, él dice que todo el día dice que le toca trabajar y aquí no se mantiene conmigo ¿Y en qué trabajas? Por ahí trabajo, en un lugar por ahí ¿Pero él no te ha dicho en qué trabajas? No, él no, él no te lo ha dicho No, lo que tú tienes que hacer es dejarlo que salga y yo, bueno, tú vas con esta barriga ya no podías lavar ropa Ya no me gustó que me estén chambreando ahí ¿Andas lavar ropa vieja? Muchas gracias mamá por la comida Música Música No, es que a ustedes mucho les gusta hablar Música Mira prima, yo te voy a ayudar a lavar Mira prima, yo te voy a ayudar a lavar la ropa de este hombre aragán ¿Me vas a ayudar a lavar? Sí, y él que raje leña ahí porque qué barbaridad, este hombre no te raja nada ¿Crees que me raja leña? Sí Ahí me ayuda, por favor Vaya y saca la ropa, la vamos a lavar porque este hombrecita ¿Le has comprado jabón? No, la verdad es que es muy asado ¿Le has comprado jabón? Ni jabón me he comprado Te estoy hablando ¿Tienes mujer vos? No Entonces no hables cuando tengas mujer Cuando tengas mujer hable Mi amor, va ládame la ropa por favor me voy a trabajar Bueno y trabajas de fuga o de banderillera en la calle Miren, por favor no hables no hables, no hables Ya me voy, ya me voy Hay que te ayuden ellos para que están hablando Vaya viejo que te vayas bien Ya estoy, don Nino Salud Sí Hola 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 Que te vaya bien Que te vaya bien Gracias Claro, la verdad No, pero mira Tiene tan descurada que a la prima puchita Ni le raja leña Imagínate ni yo y yo ni hago que se le bajan los ríos para hacer las cosas No pero imagínate Mira lo que van a hacer aquí Qué desgracia Ya por parir Fíjate Qué desgracia Lola apúrate que nosotros hoy mismo nos tenemos que ir Ajá Espérate que ando recogiendo la ropa de este hombre desgraciado ¿Por qué lugar la dejas? Qué barbaridad Qué barbaridad Y la hacha para bajar los palos Mira Lola una pregunta ¿Qué vos? Que hoy que tengas el bebé que van a hacer? O sea no han pensado Ay mira ¿Sabes qué voy a hacer hoy que voy a tener el bebé? Ajá Voy a ser mamá Por eso pero mira no has pensado en tu vida de aquí en delante porque un bebé lo cambia todo Ay bien Fíjate que así pero más que todo yo a Ramón le digo de que cambie porque mira él ahí anda con una y con otra viene a visora de la noche bien yo ya lo vi de ay fíjate ¿por qué no te vas para la casa de nosotros? déjalo si no te dan ni comida pero es que yo digo que las voy a poner en preocupaciones a ustedes porque... no porque allá miren que sea frijolitos tenemos nosotros ahí tortillitas salitas pero es que miren otra cosa a mí me da lástima dejar el pobre hombre no es que ya te compró por lo menos pañales ropa cosas así para el bebé no es lo que me dice que las cobijas rompa y para eso le vamos a poner al bebé de pañales ay pero entonces para que te rompes tú no pues a veces cuando uno tiene los bebés cualquiera le regalan cositas a uno pero imagínate tú cómo te van a regalar aquí si estás aislada si tienes aislada que hombre pero siempre me van a venir a visitar imagínate nosotros si no venimos ahora no nos damos cuenta que que ya vas a tener bebé nosotros porque nos llamaban por teléfono si si y tú porque no vende los patos ay pues solo cuatro mancuernas tengo pobre eso te lo imagínate hey hey alto ya alto hey hey yo de chaleco alto 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 hey hey parale pues si eres ahorita lo vamos a arreglar ah mira como tratas a la Lola porque me pegas así porque ya veo que tú la tratas muy mal es mi mujer yo la puedo tratar como quiera pero tienes que cuidarla no mire que está embarazada hijo que tiene no la cuido pues tienes que cuidarla siempre y vos que te duele porque me estás diciendo eso porque soy familia de ella no te lo sabías mmm y a mi novia me hace caer familia de ella pero ahorita la vamos a arreglar como los hombres lo arreglan ¿estás seguro? si seguro Ramón poco pecho nunca se le ha arreglado a nadie Ramón poco subaco nadie se le ha arreglado a nadie tampoco no te vayas a arrepentir después ni tú de mí no muevas la mano no así no se vale agarrame bien no me haces trampa ya vas a ver que te voy a ganar y voy a ver voy a demostrar a mi Lola de que quien soy ya con peores me he topado no ya te andaría ya te andaría abajo ya te andaría abajo ya te andaría abajo ya te andaría abajo ya que abajo ni que abajo ni que nada ya te gané te gané bien conmigo nadie se mete te me vas no me andes diciendo nada más oye te recordarás te vas a ver te tengo que ver algún día conmigo nadie se mete ¿escuchaste? mi amor te traigo te traigo mi beso solo como lo que te mantiene este hombre que barbaridad ? si pues mira este hombre solo me mantiene con mucho respeto Solo porque a mi mujer no le digo sus cosas. Solo con pausa. Pero a una mujer le traen cosas diferentes. Ustedes tienen sus primos, no sé si es primo de verdad. Ella me dejó a tu primo reclamándome. ¿Pero por qué? Pero como sabes que yo soy un macho alfa. ¿Qué te dijo? Ay Ramón, voy a andar peleando. Dejá. Me trae fruta, manzanita. No es una fruta, verdura es esta. Me va a disculpar por la fruta. Yo pensé que limón le traía. Eso tiene gusano, Ramón. Si no la quieres yo me la voy a comer, traes. Para agradecida. Para eso y el bebé. Para agradecida. Mira Lola, por lo menos tienes ahí. Y ahí viene. Hola primo. Hola. ¿Qué no te bastó a vos? Ramón. ¿Qué es el problema? Ramón, ¿y a vos qué te pasa? ¿Dejá a él? ¿No vas a venir a visitar? Sí. Me salió reclamando allá. Me paró. No, yo lo que le dije fue la verdad. Que te cuidara. Y a él que le interesa, sos mi mujer. Es mi mujer y ustedes no me pueden decir nada. ¿Pero nosotros qué? Somos la familia. Somos familia de ella. Ramón, si nadie me está haciendo nada a vos. ¿No están diciendo que yo te trato mal? ¿A qué mirás? ¿No es así? No es así. ¿Pero ni frijoles tenés? ¿Sabes qué? Quédate con tu familia. Quédate con tu familia. ¿La verdad? Ay, no es esta. ¿El hijo después me lo va a dar a mí? ¿Cómo me mirás así? ¿Cómo me mirás? ¿Vos le vas a dar al bebé? ¿Me lo vas a dar a mí? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas, hombre? ¿Cómo crees que vamos a tener el libro? No, no, no. Analiza ya. Piensa con los pies. No, no, no. Esto no es cosa de hombre. Mi amor, el problema es entre tú y yo. Tenemos que arreglar eso entre tú y yo. De más gente, no importa. Ahora sí. Decís. Ay, sí. Yo te quería elegir. ¿Cómo me mirás así? No, qué barbaridad. Qué poco hombre eres, la verdad. Tú me dijiste que eras un hombre responsable, buen trabajador, que no sé qué. Que si no trabajas, que estás en la calle nada más. Paseando, ¿ves? No, disculpad. Como me mirás así, toda ya... Gorta. Mi amor, no te estás pasando, mi amor. Te respeto. ¿Vos sabés? Vos solo me haces pasar mal día, Ramón. Imagínate. Sí. Vete a cuidarla. Estábamos tan bien. Si nos hubieran venido hoy, no estuviéramos bien. En lugar de traerle la manzana, no es que no. No, pero es que imagina... Es de cajerazo. Lola, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿qué te pasa? Imagínate, imagínate lo que provoca. ¿Qué te pasa? Quítese usted, hombre. Quá, quítese. Sí, sí, imagínate lo que estás provocando. ¿Qué te pasa, mi amor? Lola, ¿te llevamos al hospital? Ay, Ramón. No, mi amor, la lamaca. Mi amor, vamos a la lamaca, mi amor. Acánsame a llegar. Ay, Ramón. No, mi amor. No hay que cuidarla. Ya, cállese, hombre. Cállese, 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 cállese. La verdad, por eso esta droga te duele, ¿verdad? Ahí, ve. Ay, mi amor. Dale prisa. Sí, dale prisa, hombre. Ya, sí, hombre. Aquí mando yo, en mi casa, por favor, cállese ya. Mira cómo le entusiaste. Mi amor, ¿qué te pasó? Te chorreaste. Qué barbaridad. Yo creo que voy a... Ya va a nacer mi bebé. Mi amor, no. ¿No compraste nada para el nacimiento del bebé? Bien, los pañales los compraste. Ay, Ramón. Se me van de la casa, por favor. ¿A quién mando yo? Se me van de la casa, por favor. No. No. Deja de discutir con ellos, Ramón. Entonces, que no me están diciendo nada. Decirle a ellos. ¿Quieres decir que preguntan lo que le has comprado? Sí, mi amor. ¿Por qué vos cómo te ponías a discutir con ellos? Es que ellos comienzan, mi amor. A mí me enojan. Sí, pero es que... ¿De qué es la verdad lo que estás diciendo? Te estoy preguntando. Mi amor, ¿ya estás bien? Sí, pero sí, mi amor. Sí, bien enferma. Pues sí, mi amor. Ay, qué mal, mi amor. ¿No te llevas para mi casa? No sé. Mi amor. Te lo voy a llevar. Sí, mejor llevémoslo. Déjate. ¿Por qué hombre hay, mi amor? Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Tú eres mujer, por favor. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Déjame. Déjame solo. Déjame solo con ella, por favor. No. No, porque está enferma. Esta mujer me decía, ve. Ya, mi amor, por favor, respetá. Ni por qué me miraron así. Mirá, mirá, Lola, con este. Lazo, mirá, agarrá a este hombri. Mi amor, ¿a Chucho? ¿Cómo me falta para hacer eso? Ah. Mi amor, ¿cómo fue? Ah. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Esa poco me falta para tener el bebé. Ay, fascina, fascina.